Gracias. ¿Vale? Gracias. 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 A musíš... ...rozbeh, ¿no? Malý rozbeh. No, no, no. No, 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 no... No, no, no... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no... ...zároveň na cestu. Ale musíš ho preniést. Gracias. Gracias. No. Pojď. No. Aj tu si prešıld. Pojď prejď ješia raz. Wow, jaký skôr. Ješia raz. y 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